Bueno, y como si la Argentina no tuviera cosas en que ocuparse, situaciones que nos preocupa y que nos ocupa a todos, en sí que la sufrimos también, la padecemos, ahora hay que ocuparnos también de los realities. Exactamente, así parece, porque el gobierno de la nación terminó respondiendo a un integrante de un reality que se da en la televisión de Buenos Aires, que por supuesto se transmite al resto del país. Gran hermano. Gran hermano, y que habló en un momento, en esto que están todo el tiempo monitoreados y microfoneados, planteó que había sido coimeado por Alberto Fernández, nada menos, el presidente de la nación. Me ha coimeado varias veces. Me ha coimeado varias veces, y dijo que lo conocí hace 35 años a través de su mejor amigo, que es íntimo de Alberto Fernández. Es mano derecha Alberto Fernández. Este es el personaje en cuestión, el del costado izquierdo, Walter Santiago, que se llama, o le dicen, mejor dicho, Alfa. Exactamente, una persona de 60 años que entró, y es bastante polémico. ¿Y qué dice? Lo conozco hace 35 años, dice que tiene voz más dulce. Sí, lo conozco hace 35 años, Alberto Fernández a mí me coimeó un montón de veces, y lo conozco muy bien. Picante declaración que ahora tendrá que sostener esta persona, Walter Santiago, sobre todo tendrá que sostenerla, porque ya el gobierno mostró su malestar. Exacto. A ver, y aquí vienen los capítulos de la polémica, porque hasta ahí es la declaración de una persona desconocida, absolutamente focalizada, o ubicada en un contexto de personaje de televisión, lo que le da otra dimensión es la respuesta de la vocera oficial del gobierno de la nación, y el anticipo de que van a ir a una denuncia civil contra, una denuncia penal contra este hombre, por los dichos sobre el presidente. Y allí vino toda la polémica, porque no solamente desde la oposición y otros ámbitos políticos cuestionaron que le hubiesen dado esa entidad al personaje, sino también de las filas propias. Cuestionaron por qué habían tenido el propio gobierno de la nación a través de su vocera, había salido a responderle. Ni hablar de que a partir de ahora se estable una denuncia. Más allá de lo que se haga, ¿no? Más allá, porque obviamente está hablando del presidente de la nación, ¿no? Sí. Más allá de las acciones que se tomen, pero digo, con tantos temas que hay para tratar y por hablar. Yo no sé, es indiscutible que la vocera salga a hablar. Ahora, que se tomen acciones legales no me parece mal para nada. Digo, si una persona en televisión abierta, en un canal de aire, diciendo que el presidente es corrupto, sin ningún tipo de prueba, me parece como mínimo lo que tendría que hacer. Por la investidura también, ¿no? Claro, después si la vocera sale y habla y si eso lo redimensiona o no, está bien, lo podemos discutir. Pero la acción legal me parece correcto que se haga. Bueno, existe la figura penal de calumnias e injurias, cuando alguien arbitrariamente y sin las pruebas le imputa a alguien un delito o una ofensa a la moral o lo que sea. Entonces uno puede accionar judicialmente. Una figura bastante en desuso y muy discutida en el ámbito penal, sobre todo cuando se trata de declaraciones y el derecho a la expresión. Pero bueno, respondió la vocera oficial, Gabriela Cerruti, que después recibió muchas críticas y tuvo nuevamente que salir a defenderse. Sí, me llama la atención que gente que en las redes, por lo menos, siente que sabe todo de comunicación y de política y siempre está dispuesta a dar lecciones sobre lo que hay que hacer en la comunicación y en la política, cree que es muy importante lo que sucede en un programa político de cable que tiene dos puntos de rating y que no tenemos que prestarle atención a lo que sucede en un programa de interés masivo que tiene 25 puntos de rating. Bien, ahí estaba claro lo que dice Cerruti. Un poco está diciendo, ¿cómo no voy a responder esto si tiene tantos puntos de rating? Claro. Pero sí le tengo que responder a un programa de cable que tiene dos. Eso es verdad. En la discusión política se da permanentemente. Hay interlocutores y voceros que están todo el tiempo en el debate político en todo tipo de canal. Eso lo sabemos en la televisión. Somos parte de eso. El tema es que acá, claro, la onda expansiva que podía llegar a tener esta declaración, para ellos les parecía más lesiva y por lo tanto salen a responder. Los propios, algunas de las filas propias del kirchnerismo dentro del gobierno salieron a cuestionar porque dijeron, eso quizá lo escuchó el 2% de los televidentes. Y a partir de lo que ha hecho Cerruti, la escucha, ha tomado conocimiento el 80% de la gente. Sí, mentira. Mucho más. A partir de lo que hace Cerruti es un tema de Estado, digamos. Exacto. Antes era, de hecho no nos hubiéramos enterado. No, no, seguramente pasaba como un comentario más. Ahora, más allá de lo de Cerruti, que ya habla de rating o no rating, creo que la diferencia es la seriedad de un programa político con la seriedad pretendida de un espacio de entretenimiento. Bueno, de hecho el canal tuvo que salir a aclarar, después de la advertencia de que iba a ser denunciado, que las declaraciones corren por cuenta y orden de cada uno de los integrantes que eso lo firman antes de entrar al programa y que el canal se desliga de cualquier tipo de pronunciamiento. Hay una repercusión local y la vamos a ver ahora. Es de él, senador provincial Lucas Hilardo, que también le dedicó un momento de su tiempo a criticar la decisión, no sé si de la vocera en sí misma, pero sí de la comunicación del gobierno. Totalmente, o todo. No hay dudas de que la comunicación es la materia adeudada eterna del peronismo. Había estado hablando de esto, Hilardo, en una entrevista el día anterior sobre la comunicación y el peronismo y cómo a él le interesa, según dice. Pero que ahora hemos tocado a fondo, no hay duda. ¿De verdad le respondieron a una charla de gran hermano? Es tremendo. Fue el tuit del legislador provincial, haciendo obviamente foco en la decisión de Gabriela Cerruti y gran parte de la política comunicacional del gobierno de salir a contestar. Bueno, evidentemente un planteo crítico y además porque lo ponen en tercera persona. Le respondieron, dice. No le respondimos nosotros, gobierno. Le respondieron ustedes. Bueno, eso es lo que hacía referencia a Cerruti cuando hablaba en esa entrevista. Exactamente. Me vienen a marcar a mí lo que hay que hacer los sabios de las redes. Los sabios de las redes. Acá tenemos a uno. Bueno, más allá de las redes, Hilardo, por supuesto, que es senador provincial. Es senador provincial y es una de las voces del kirchnerismo y del peronismo local. Evidentemente no cayó bien esta cuestión. Bien. Bueno, y no fue la única. Hubo muchas otras críticas y evidentemente no va a ser el último capítulo porque cuando venga la denuncia probablemente va a dar respuesta y un conflicto judicial en puerta. Y no está mal porque no puede ser gratuito decir cualquier cosa. Claro. Si tiene pruebas, perfecto. Entonces, ¿qué la lleva a la justicia? Bueno, además de lo que decía Cerruti en esta defensa pública, en un hilo de tuit, planteaba que el presidente de la Nación nunca tuvo sospecha ni causas abiertas por corrupción, que no cree conocer a este personaje, que dice tener un nexo muy directo con el presidente de la Nación. O sea, deslinda todo tipo de responsabilidad o de historial en esta materia que le están imputando. Muy bien. Vamos a seguramente seguir escuchando sobre este tema. Gracias.